El Papa Francisco pide a el presidente de Israel reanudar negociaciones directas con Palestina. El Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano al presidente del Estado de Israel, Reuben Rivlin. En el encuentro, el Santo Padre manifestó al mandatario su deseo de fomentar un clima de confianza con los palestinos y lo alentó a reanudar las negociaciones directas para llegar a un acuerdo que respete las aspiraciones de ambos pueblos. En el comunicado, dado a conocer por la oficina de prensa de la Santa Sede, se señala que en el cordial encuentro se han puesto de relieve la necesidad y la urgencia de fomentar un clima de confianza entre israelíes y palestinos y de reanudar las negociaciones directas para llegar a un acuerdo que respete las legítimas aspiraciones de los dos pueblos, como contribución fundamental a la paz y a la estabilidad de la región. En la audiencia también se ha conversado sobre la situación conflictiva de Medio Oriente, con especial atención a la situación de los cristianos y otros grupos minoritarios. En este sentido, se ha reconocido la importancia del diálogo interreligioso y la responsabilidad de los líderes religiosos en la promoción de la reconciliación y la paz.